Verónica Ordóñez, esposa de Pedro Gutiérrez, un preso político quien tiene más de un año de estar en las celdas de la Modelo, está solicitando su libertad puesto que el reo tiene una prótesis en uno de los pies y se encuentra totalmente dañada y le está causando problemas en la columna. Él tiene ya, va a cumplir 14 meses de estar detenido en la cárcel Modelo y pues todavía no reprograma en juicio, todavía no se ha hecho nada, el juez no ha dado lugar a la solicitud de la abogada, no ha dado trámite a una serie de solicitudes que ella ha hecho, por ejemplo reprogramar el juicio, permitir que el especialista pueda entrar a tomar las medidas para colocar una prótesis nueva porque la que anda en reiteradas ocasiones, lo he dicho, está dañada, está teniendo muchos problemas para caminar, entonces necesitamos facilitarle ese medio a él, una prótesis nueva para que él pueda caminar y pueda pues estar bien de salud porque ya le está afectando la columna, el esternón y mucho dolor de espalda. El hecho de que la prótesis no está bien, entonces, pero no, el juez no ha atendido ninguna de las solicitudes que la abogada le ha hecho, la defensa de Pedro ha hecho a este judicial. Claro, es lo que hemos venido pidiendo, es lo que he venido pidiendo, su libertad, desde que él quedó solo el día 11 de junio, que fueron liberados así la mayoría de los presos políticos, él quedó solo y desde ahí pues no se ha hecho nada. Las cosas están como al principio y necesitamos, pedimos la libertad de Pedro Gutiérrez y de todos los presos políticos. Verónica Ordóñez relata cómo ha sido para la familia el hecho de tener a Pedro Gutiérrez tras las rejas por más de 14 meses. Sí, él era un autoconvocado más que siempre se sumaba a las marchas, a las protestas, él estaba en contra de las políticas del gobierno y de las acciones que se estaban tomando en ese momento, pues, en contra de la población. Entonces, él fue arrestado y sacado de su centro de trabajo un día, pues, normal de trabajo. Se lo llevaron bastante duro porque en el caso de Pedro, pues, solamente yo soy la que lo voy a ver. Estoy pendiente de él porque él, su familia es de Ginoteca, sus hermanos están fuera del país. Entonces, aquí solamente, pues, me ha tocado a mí el cargo, pues, me ha quedado a mí de él, de verlo, de estar pendiente de él, de sus cosas, de lo que él necesita, pues, y tengo que estarlo visitando a la modelo. Cada 15 días ahora la visita y, pues, ahí estamos siempre. Para Noticias 12, Castalia Zapata.